Música Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Este video es como una película porque está bastante largo Y es sobre el viaje que hice este diciembre a esquiar con mi familia y amigos Y les quise mostrar todo y les quise grabar todo Que se vinieran conmigo a esquiar, que se vinieran conmigo a comer Que se vinieran conmigo a hacer cosas divertidas Y este viaje es de 15 a 17 horas Entonces bueno, gracias por acompañarme en otro video más Si te gustan los vlogs, te gustan este tipo de videos Recuerda darle like antes de comenzar y suscribirte al canal Pero ya bueno, no les cuento más y los dejo con el video Les mando un beso Una última cosita, este video está un poquito largo Así que les recomiendo que lo vean mientras que comen o mientras hacen ejercicio Así que bueno, los dejo Música Estamos llegando de comer y vamos a pasear a un lugar que se llama River Walk Hace un frío Lo que pasa es que no hace tanto frío supuestamente Pero mi mamá y yo estamos congeladas Así que, miren que lindo caminos Mira piedra Y aquí está el agua Sabana Candy Kitchen Mi amiga dijo que no hicimos por acá Y miren que lindo paseo acá, todo de piedrita Vamos a pasear un rato La tienda dulce que les dije, entramos Y hay caramelos por todos lados Mira, mira eso Másanas caramelizadas Másanas caramelizadas Másanas caramelizadas Másanas caramelizadas Más Y están haciendo chocolate Miren Miren todos los chocolates que hay Y compramos Yo el chocolate blanco y mi papá Esto es al equipo por dentro ¿Te gusta? Mira Más que tienes todos estos dulces Ya acabimos demasiado Y que bien está Que la voy a usar Vale No, no hay para dar prueba Me gusta Y en el poco Loadece Y la ponés de caramelizadas ¿Qué queda? A ver want to wish you a happy Christmas want to wish you... ah, se acabó Bien Y hasta mañana más Bye Hasta mañana ¿Cómo? Aca Y a dormir ya mañana ¡Gracias! ¿Vamos a estar allá a cuánto? A menos 7 grados allá Y aquí estábamos a 10 y nos estábamos congelando Pero bueno, les voy contando Lo que vamos a hacer allá Allá hay nieve, vamos a esquiar Vamos a quedar en una cabaña en la mitad de la nada Supuestamente, según mi mamá, hay lobos Que no sé si es verdad mentira, pero aquí en la noche no podemos salir Porque hay lobos, porque estamos en la mitad de la nada Que en los restaurantes quedan a media hora Pero bueno, les voy contando Cómo vamos avanzando en el camino Hoy es el segundo día Y estamos pudiendo a desayunar Qué varán hecho allá arriba Con su cafecito Ya puse el calentador Y encima el pantalón, suéto, chaqueta ¡Giyiyiyiyiy! ¡Giyiyiyiyiyiyiywa! Ya comimos y nos estamos arreglando para esquiar Y hace un frío, o sea, hay menos 17 grados y se siente a menos 23 Entonces miren, este un calentador Acá me puse el pantalón de esquiar Abajo otro pantalón también de calentador Ahí no me voy a poner este suéter naranja Que acobija muchísimo Y me voy a poner ese suéter amarillo encima Y la chaqueta de esquiar encima Y tengo unas medias larguísimas Y estas botas de esquiar que no son muy bonitas Pero bueno Y de paso me voy a poner guantes obviamente Me voy a poner gorrito O sea voy a estar así como una pelotica Y calentadores que se ponen calentísimos adentro Porque te lo pones encima así Por las botas y los guantes y eso Y que bueno Tengo miedo, no quiero pasar frío Les voy contando ¿Qué pasó papá? La agua se quedó en el carro Y la agua se congelaron ¿Cuándo tengo tu droga en el carro? Toda la noche No hay locos nada más No hay locos nada más Y osos No, los osos están super grandes Te asustaste Hay algo ahí, no? No hay locos nada más No hay locos nada más ¿No hay locos nada más? ¿No hay locos nada más? ¿No hay locos nada más? Llegando a esquiar Miren como estamos Llegando Desaparezco un bollito Y que hace demasiado frío Parece un bollito Es verdad Parece Aquí vamos Adiós Adiós El tubio tiene forma ¿Estás instalado en tu mismo cuerpo? Sí, estás instalado en tu mismo cuerpo Ya, ¿verdad? Ajá Pero entre que esté más torcido Está perfecto, pero en todo el centro En todo el centro Ya llegamos de esquiar y bueno, ya estamos calentando En un rato vamos a cenar Y mientras tanto Descansar Que eso cansa Esquiar cansa Como no tienen una idea Pero bueno Aquí ya son como las seis y media Seis y media de la noche Bueno, de la noche de la tarde, no sé O sea que aquí oscurece como a las cinco y media Entonces por eso siento que ya es de noche O sea, lo Jugar papelito Uno Y no lo pueden ver Ok Se lo ponen sin verlo En serio Aquí se ve Hago daños Sí peligroso Sí, sí, sí ¿De la cocina? No ¿De todos lados? De todos lados ¿Sue un envase plástico? No 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 ¿Qué eres? ¿Algubro? Sí Por colores esta fácil Mi mamá hacia la cama Juana, duerme tu en mi cuarto entonces Porque yo duerme tu cuarto Tu me dijiste que es porque te da mucho miedo Tu me dijiste que es porque te da mucho miedo No digo que es porque le da miedo Ah porque esta grabando No estamos hablando de mi, estamos hablando de mi No sufro de miedo Porque si yo duermo en mi cama, esta es mi cama Porque yo en una cama solo, explícame Claro que no, esta es mi cama Tu ayer dijiste que es porque tenias miedo Me gusta mi sol Me gusta mi sol Si, si, si Es un cara con pelo en el pecho Si Cual pelo, ni pelo tiene No tiene pelo en el pecho Buenos días, hoy es el tercer día Y ya me estoy arreglando Con todas mis capas Para ir a esquiar en un ratito Como en una hora Desayunamos y nos vamos a esquiar Hoy el día está un poquito mejor Porque está en temperatura Un poquito más alta Está como a menos 6 Algo así Ayer estaba a menos 15 Menos 20 Estaba muy frío Pero hoy va a estar mejor Así que Me acompañan este día otra vez María Valeria, ¿qué haces? María Valeria, ¿qué haces? Porque aquí ya se quiere hacer una foto Ahí, cool Ahí montada A la abajo están los carros Y ahí Y yo me tengo que poner Allá en la quinita O sea que si no me ven más Ya saben Fue porque me murió ¿No saben qué estamos haciendo aquí? ¿Qué? El de otro día va a dar Si me muero Ya saben Llego atrás Cárate tonto Dale amor que tú puedes Dale amor que tú puedes Dale amor que tú puedes Dame una vueltica Mira, 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 escuchen, escuchen, miren esto, miren esto Se congeló, marico, se congeló Que locura Que lo que es eso, vale Unos calentadores Vale, la salida Hola Decidimos lanzarnos de la negra, miren nos, estamos acá Casi que rezando pues Está súper difícil Allá Quería hacer un live pero el interreno es no ¿Qué pasa? ¿Te caíste? Sí ¿No lo grabaste? No, no lo grabé De frente Ya llegamos a la casa y mírenles lo que está haciendo Tengo para acá Tengo flips Y también tengo otra cosa Que es Milano, que son nuggets demasiado ricas Y tengo aquí la computadora Y bueno, ahorita subiré a cenar, que está todo el mundo Arriba, y quiero que hay para cenar hoy chili Así que bueno, les voy mostrando Un poquito también Ah, y no les había contado qué pasó acá en este Cuarto, que es mi cuarto Y lo que pasó fue que me traje Esta cama, que es mi cama Para el cuarto de mis papás Miren, aquí está Porque me di mucho miedo Esta casa está como muy de película Muy americana, y ustedes me empezaron a decir Que, ay, esa casa parece la de paranormal Ay, esa casa parece de terror Ay, esa casa, y yo, yo a lo mejor Ya me voy con mis papás Yo no voy a dormir acá sola, esto me da mucho miedo Además que como es de madera, suena todo O sea, la gente que viene arriba suena Pasa alguien, suena, todo suena Entonces yo dije, no, yo mejor agarro Mi colchón, y me voy donde de mi papás Y tenía años sin dormir O sea, durmo en el piso de su cuarto Pero igual Entonces, fue por culpa de ustedes también Que por Instagram, puro me decían Esa casa parece, no sé Estoy durmiendo en el cuarto de mi papá Por ustedes Entonces yo le dije a mi papá, papá Yo me voy a dormir en tu cuarto Y mi papá me dice, no Valeria Tú eres muy valiente, quédate en tu cuarto Y yo como que, bueno, vamos a hacer algo Yo me quedo en mi cuarto Pero si en la noche me da miedo Yo me voy a tu cuarto Y tú te vienes a mi cuarto Y me dijo, no Valeria, tranquila Mejor, mucho mejor tienes razón Vente tú a mi cuarto Y duermes con nosotros Y yo, pero papá, o sea ¿Por qué? No, no, tú sabes que a mí me da mucho miedo Así que mejor dormimos todo el mundo y ya Porque si te da miedo Yo no me voy a pasar para allá Y yo, ah, tú si eres bravo Yo tengo que dormir Solo en mi cuarto Y tú no puedes dormir en mi cuarto Si me viene, me da miedo Entonces, bueno Decidimos agarrar mi colchón Y llevarlo para allá Ahorita sí subiré a comer Que está un poco allá Me van a contarme cuántos likes Tonta ¿Cuántos likes? Me quedo 117 likes Pero ve que no vemos Hello Adivinen qué voy a hacer Voy a hacer snow work Que nunca he hecho en mi vida Que es con estas boticas así Y como nunca lo he hecho Me voy a caer Y me voy a caer seguramente Tengo miedo Pero estoy emocionada Y adivinen quién va a hacer clase conmigo Mi papá va a hacer skis Y ese se cae Y se cae Y se cae Él va a llegar a velocidad Y como el avión Se tira Ay, es un desastre Da vuelta Se le sale volando los skis Pero hoy mi papá va a tomar clases de O sea, yo tomo snow work Y él tomo skis Y vamos a estar en el mismo lugar Pues mi mamá nos va a grabar Porque como ya no lo va a hacer Nos va a grabar Que tengo un excelente día Gracias por acompañarme otro día más Les mando un beso Voy a subir a comer Les voy a mostrar que voy a comer Voy a subir a correr peligro Dices, otra vez Ya tenemos todo listo para skis Así es Gracias por ser un niño Mira, es que le voy a hacer Todo miedo Me acomodando Mi mamá nos va a grabar hoy ¿Verdad mami? ¿Tú nos vas a grabar skisando? Sí Ya me verán todas las matadas Que me voy a echar Porque no sé Nunca lo he hecho Es como una patineta Así que vamos a ver Me voy a caer de frente Para atrás ¿Verdad? 25 And it's all planned Night out and it's 10 grand Headlines that I can't send But you only get half of the story The cash and the cause and the glory No sleep when we're bright some morning Cause nobody cares when you're boring I'm just like you Even though I'm a friend I know you say you know me know me well But these days I don't even know myself No ¡Esta, Gardín! Bueno, me lo sé un poquito más que todos los demás No mucho, pero... Dale, papá, nos la hacemos dos Eso ¡Eso! ¡Eso! Ya, ya no me caigo Ya no me caigo Pero me caigo bastante Pero me caigo bastante ¿Ves? Yo soy el payaso de la red, ¿no? Yo creo que cuando vayamos a pedir Ya estamos los vistas juntos, Valeria En la mesa No Ya nos lanzamos y estamos sentándonos a almorzar ¿Cómo te fue con los esquís? Bien, aprendimos algo de eso Y yo con el snowboard Me la pasé en el piso literal Pero bueno, he aprendido y me ha gustado Pero me caigo bastante para atrás Me cuesta un poquito a veces aferrenar como a la derecha Entonces, bueno ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? No sé qué carajo es esto Y mi comida, pedí un wrap de turkey con queso, pollo y lechuga Y papitas Comeré él ¡Hola! Hoy es domingo 31 de diciembre Y estamos en camino, o llegando a un lago congelado Que mi papá y mi mamá ya conocen y nos están trayendo Miren acá ¿Vamos acá? ¿Diste que es desierto? No hay nada Mi mamá dice que hay asesinos en serio Imagínense Y está congelado Totalmente congelado Así toda la capa de hielo Entonces Vamos a ver Y hoy no vamos a esquiar Hoy vamos a estar todos el día paseando Como es 31 Vamos a estar todos como que yendo al pueblo A conocer A almorzar allá A pasear y ya Y después regresamos a la casa Y vamos a cenar en la casa Para celebrar el 31 de diciembre ¡Qué cool! ¿Qué te puedo decir mi mujer? ¡Que no la vayas! ¡Ay! ¡Ah! ¿Quién se atreve a caminar por ese lado? Bueno, para, yo soy el primero así me regalo Papá, pero espérate Ya voy Toño, ya voy Toño Vamos a echarle bolsillo No, 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 chicos, que van a estar caminando Están locos Papá, pero espérate que llegue la gente por lo menos ¡Ah! ¡Papá, ya! Que no sabes dónde va a estar ¡Ay! Se va a caer ¡Están locos! Esa es la piedra Están todos sobre el agua Eso es agua congelada ¡Ah, no! ¡Tú también! ¡En serio! ¡Ya se tomó un selfie! Tomé una foto y todo ¡Mamá, conmigo! Estaba en un lago, montaba en un lago Papá, estás muy en el agua Pero no te vas a montar, cobarde De paso, mamá me dice cobarde, ¿puedes creerlo? No te metas, hija Yo te voy a rescatar Te vas a morir allí No, Valeria, nosotros te rescatamos ¿Y tú te resbalas? Ay, no, 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 no ¿Cómo sabes que está tan grueso? Mira, mira, mira José, va a estar para acá Está muy duro, vale, mire, está muy duro Mira, va a estar acá, para que salga todo Miren quién está acá Mamá, acá, en la esquinita La vas a tomar, la vas a tomar en rápido, rápido Rapidito porque la vaina me... No, Enrique, Enrique ¡Ah! 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 ¡Estoy grabando ya! ¡Vente, vente, vente ya! ¡Va dando, mira, mira! ¡No! ¡Está pegada! En el agua Que loco es esto, miren El lago abajo, todo Pero video, 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 video Cerca y más lejos ¡Ah! ¡Ah! Vamos a secar que ¡Woo! Como se acerque ¡Ah! ¡Miren, miren, graba allá! ¡Woo! 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 Estamos grabando un video con el dron para... José, bájalo un poquito, a ver Que se ve mucho frío y está todo el agua congelada Miren como están todos ellos ahí, todos esos aguas ¿Tú ves el grosor de hielo? Pon esto, ¿no? ¿Qué es el grosor? El hielo está muy grueso, dice Y hay ojos adentro, de verdad Que el hielo tiene como que esto de grueso Hace demasiado frío ¿Como cuánto? ¿Menos 20? Ahí está líquido, está congelado Estás ahorita borrando Miren como está congelado Vete por aquí, a ver ¡Woo! ¡Qué frío! ¡Woo! ¡Qué frío! ¡Me estoy congelando! ¡Ya no puedo hablar! ¡Tengo la boca congelada! ¡Los dientes! ¡Sí! ¡Mamá, dale para arriba ya! Tú con el carro Por la otra vida Que yo me equivocé Que iba así ¡De la pena! ¡De la pena! ¡De la pena! ¿Qué tal, Mariana? ¡Frio! Salimos del lago Y estamos llegando a la comeda ¡Oh! Esto no es tan bueno como el Thai de allá No, no, no Nosotros comimos Pero no es una vaina como Bueno, no es tan rico Pero bueno Mira, cuando se me quedaron Toma la foto Toma la foto El Pupu Platter Mira, pero está rico Mira, tiene guioza Mándame el video De cuando yo estoy tirada en el lago Ok ¿Por qué te amargaste? No, quiero sentarse a la esquinita Es un niñito ¡Tu jefo! ¡Tu jefo! Toma la foto ¡Fuerte! ¡Oh! ¿Para qué se pasa? ¡Me saca! La traje me rasqué ¡Pula alcohol! Está hecho de arroz Toño, yo me rasqué Exacto, está hecho de arroz Ahí está el día uno, papá Unie la shots 5, 2, 3 ¡SacAY! ¡BOM! ¡SACAY! ¡BOM! ¡BOM! ¡FORına! ¡FORna collecting! ¡FORna collecting! ¡FORne collecting! ¡FORNA collecting! ¡FORNA Мínio! ¡FORNAี่ arbio ¡FORNA producción! Saque, 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 bom, bom Prende la golpe y pum se cae El shot adentro de la cerveza Eh, Hattery ya aquí de coche Ah, tengo mi cuchara ¿Qué carajo? Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Suelta Volteate coño Al medio Al medio Dale, tómatelo El vaso El vaso Enrique Ah, toma mis besos Dale, dale Dale, dale Dale, dale Póntalo 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 Yo no quiero pesto, por favor Yo quiero un poquito de cada uno Silencio Estamos todos de pesto Jajaja Yo quiero solo carbonar y pesto Siete Siete Seis Cinco Cuatro Tres Feliz año 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Gracias! ¡Salimos! Estamos llegando a las pijas Estamos llegando a los listos Juan Andrés Mario y Ana María Hoy me puse esquí porque quería montarme en todas Nos montamos en las negras, en las verdes, en las azules Con los snowboard yo no podía Entonces me preocupé por eso Miren por la que nos acabamos de lanzar Esta de emoción que una es negra Y me faltó todavía esto Pero ya, ya puede ser la falta difícil La falta a José Andrés que hoy decidió hacer esquí por primera vez Y se está avanzando por la negras Imagínate ¿Está? Aquí no se imaginan lo empinado que es O sea, en video no se ve Pero es una cosa demasiado empinada Mira, ella ni se ve al principio Y ahí está Mariana Esperándonos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, se muerto! ¡Cuidado conmigo! ¡Dale, José! ¿Dónde estás? Hace un frío congelante Y dejé un palito en el camino Se me cayó un lift Voy a buscarlo ahorita Allá va José Andrés ¡Dale! ¡Uh, usted está conmigo como tres! Llegamos de regreso 10 horas a San Agustín y después 5-6 horas de mañana Vamos a asayunar Solo para poder salir de la casa al carro vestido así Salían San Agustín Nos faltan 9 horas con 59 minutos 10 horas Nos bajamos en Burrequín al baño y bueno, compré algo de tomar La chiquita siempre utilizaba estas coronitas Esta es como la décima parada que hemos hecho en todo el camino O sea, son 10 horas, es una parada como 5 veces ya Ya quiero llegar Al fin llegamos Mamia, vale Me doy, yo es como porque me da Al fin Vamos a ver acá En San Agustín Dormimos acá Mañana paseamos un ratito temprano Y seguimos a Miami Al fin que queda 4 horas y media de acá Ya es miércoles 3 de enero Y es el último día Estamos bajando a comer ahorita Después paseamos y agarramos el carro a Miami 4 horas, 5 horas Para que entramos en el ascensor y hay gente y es como que Como en inglés Buenas tardes Buenas tardes Al fin paramos en un sitio rico a comer Paramos en Panera Ya nos falta un poquito para llegar a Miami como 2 horas Pero paramos Porque nos hemos parado siempre en pollo frito, cosas horribles que es lo que hay Pero al fin Hay Panera Eso sí Miren que rica mi ensalada al fin Con pollito Masadena Qué tanto comida Mariana Sopa No saben Al fin Estamos llegando Al fin Al fin Al fin Al fin Llegamos Y bueno amigos Este ha sido todo el vlog Espero que les haya gustado muchísimo Les mando un beso y un abrazo gigante Si llegaste hasta esta parte del video Please dale like Y comentenme que lo viste completo Me puedes seguir en mis redes sociales Como Censurlindbyu Aquí les dejo mi Instagram Les mando un beso y un abrazo gigante Y nos vemos por aquí en el próximo video Mua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!